Karina, y Jana va a tener un vaso de limón con flores y hojas. Y también Nacho va a tener el vaso de la vaca. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu.